Así que mucho cuidado, lo más importante es seguir los consejos de las autoridades. Pero Jesús, tenemos buenas noticias y es que un piloto de Utah está siendo homenajeado no solo a nivel local, sino a nivel nacional en la ceremonia anual de premios Estrella de Vida en Washington D.C. Bueno, se trata nada más y nada menos que de Dan Laguna, un piloto de Rich Air Medical Services que vive en Salt Lake City y quien ha sido nombrado una de las 33 estrellas de la vida del Global Medical Response. El programa Estrellas de la Vida honra a los profesionales de los servicios médicos de emergencia que han realizado actos extraordinarios de servicio para sus pacientes, colegas y comunidades. Los homenajeados de todo el país serán reconocidos en la ceremonia de premios del 10 al 13 de noviembre. Así que muchas felicidades para este piloto.